Saco una bolsa de nariz, bien repleta de periculo y ponzo sobre la mesa para alinear a su polmito y los que andaban con él, el bolso se sorrían conmigo A mí me llame de coco, el nombre de ganas comido desde que dieron escuízo, el bolso se acarragado desde que dieron escuízo, alinear a su polmito y alinear a su polmito ¿Por qué son tan minores, el miedo es para tanto? Parece que ven al diablo, cuando ven el cuerpo blanco Eso que no han visto nada, tus hielos se mueren tapando La gente que te convivió, es pura, queda exclusiva son concordidos de acuerdos, moniclomas, desuicidas antes de ser prisioneros, el vientre de la vida Vamos a entregarles la buena música a las canciones y a las corridos por supuesto y a las corridos ya para los todos pesados y como ahora nos vamos a entregar a nuestra gente hermosa para que diga Sanlocita Sanlocita la buena Para el Copa Valos y toda su gente en el mismo saludo cordial color Enhorabuena muchachos Vamos a pasarla bien salud Sanlocita la buena severo y jadele parejito y de de abajo guache que se me guine Hola Luis Ávila Hola Sergio Roberto Hola Luis Ávila Hola Mariuso, la Palabena Mundial y la Banda Capitano ¿Hay dos? La gente que está contigo es mi gente y te voy a realizar Si miran que somos ustedes, y es que son las ganancias, pero más fracas, volviendo. Si miran que somos ustedes, y es que son las ganancias, pero más fracas, volviendo. Si miran que somos ustedes, y es que son las ganancias, volviendo. Si miran que somos ustedes, y es que son las ganancias, volviendo. Si miran que somos ustedes, y es que son las ganancias, volviendo. Si miran que somos ustedes, y es que son las ganancias, volviendo. Si miran que somos ustedes, y es que son las ganancias, volviendo. Si miran que somos ustedes, y es que son las ganancias, volviendo. Si miran que somos ustedes, y es que son las ganancias, volviendo. Si miran que somos ustedes, y es que son las ganancias, volviendo. Si miran que somos ustedes, y es que son las ganancias, volviendo. Si miran que somos ustedes, y es que son las ganancias, volviendo. Un complaciente, este público hermoso